Que lo disfrute, que lo pases muy lindo Y nos encontramos nosotros el próximo viernes Obviamente con muchísima música para disfrutar Y nos vamos con Laura, Laura Miller Con este tema que tiene una fuerza increíble Es el tema de Sandro Laura Miller y como lo hice yo No sé si tendrás en tu vida Quien tiene cariño como lo hice yo No sé si quedarán abrazarte Después de amarte como lo hice yo No sé si tendrás quien te espere O que desespere como lo hice yo No sé si tendrás quien te encele O que te regale como lo hice yo No sé si tendrás quien te lleve las cosas Cada mañana como lo hice yo Tendrás quien te llene de besos Desde cada regreso como lo hice yo No sé si tendrás o flojera Que te quede tanto como lo hice yo Más nunca tendrás quien te quiera Te lo juro por esta Como lo hice yo Más nunca tendrás quien te quiera Te lo juro por esta Como lo hice yo Más nunca tendrás quien te lleve las cosas En cada mañana como lo hice yo Tendrás quien te llene de besos En cada regreso como lo hice yo Tendrás quien te llene de besos En cada regreso como lo hice yo Tendrás quien te llene de besos En cada regreso como lo hice yo No sé si tendrás otra hoguera Que te quede tanto como lo hice yo Tendrás quien te quiera Más nunca tendrás quien te quiera Te lo juro por esta Como lo hice yo No sé si tendrás que lo hice yo No sé si tendrás Friends No sé si tendrás? No sé si tendrás No sé si tendrás No sé si tendrás New a laibo La música de Laura Miller ahí con nosotros en el Estudio Aura. Muchísimas gracias. ¿Cómo es el final así? ¡Chau! Para que le quede claro, va. Para que le quede claro. Perfectamente. Muchísimas gracias por haber venido. Muchas gracias a vos, Nora. Realmente es un placer estar acá. Y bueno, nos vemos prontito. Muy prontito. Dentro de muy poquitito, les cuento que va a compartir Laura Miller, la tapa de una revista, con alguien que va a estar con nosotros la semana que viene, que es Carlos Ponce. Así es. Voy a estar con Carlos Ponce, que no lo conozco, pero bueno, ya me has dicho que es macanuda, así que vamos a hacer ahí la sesión de fotos. Muy bien. Bueno, suerte para Chile, suerte para Estados Unidos, suerte para todo. Gracias. Muchas gracias, Nora. Muchas gracias, en serio. Gracias a todos por haber venido también, a todos los chicos. Un beso muy grande. Te espero el viernes que viene, 9 de la noche, en Estudio 1. Chau. Que la pases lindo.